Un duelo importante por todo lo que viene haciendo a Soldeamérica. Un equipo que está muy bien estructurado y bueno, ahora acaba de pasar una serie difícil, superando un rival como es Borgo Ancayo y bueno, nosotros hacer un buen juego que nos permita disputar esa posibilidad. ¿En mente ya tiene el onceno lo que va a enfrentar a Soldeamérica o tiene alguna duda aún? No, no, ninguna. Está el equipo por fortuna definido. Ayer trabajamos muy bien acá, hoy llegó el resto del plantel que compitió el día sábado en Colombia y bueno, hacer la última práctica, ya como un repaso, hacer un poco de estímulo, terminar de colocar el equipo a punto y ya mañana encarar el juego. Profe, ¿qué propone? ¿Nacional es el actual campeón de América? ¿Está la posibilidad de pelear nuevamente la Copa Sudamericana? ¿Tiene el Mundial de Clubes? Sí, hay una gran disposición del equipo, hay una buena motivación, es una competencia que Atlético Nacional la quiere, sabemos que no es fácil, que es un camino largo, que hay muchos clubes importantes que están tras esa meta y bueno, vamos a ir haciendo cada juego, cada fase con la mejor disposición y esperar que podamos llegar a esa gran final que es lo que todos queremos. ¿Considera que el equipo llega como chapa de favorito por lo que representa Nacional, como es el último campeón, que conoce este tipo de campeonatos? Bueno, seguro que el hecho del logro compromete a Atlético Nacional, pero el equipo sabe corresponder, creo que ese es el compromiso que se adquirió, más que ya eso es otro torneo, es otro torneo, la Copa Libertadores ya pasó, esta es la Sudamericana y hay que jugar cada partido para poder llegar, o sea, de chapa no vamos a ganar, hay que correr y hay que meter en cada juego. Gracias por ver el video.